En los años 50 el mundo entero cambió. Se murió de vaperón, ocurrió en el canazo, se hace el primer trasplante de riñones, se explota la primera bomba de hidrógeno, se inventan en Miss Universo y coronan a Isabel II pero como reina de Inglaterra. Luego, estalla la guerra en Corea, el respaldo de Varsovia, derrocan a Perón y crean el rock and roll. Y también se declaran los derechos de los niños como si nunca hubieran existido y como si todo fuera poquito, a doña Pilar, primo de Rivera, se le ocurre la idea de inventarse la guía de la buena esposa. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital que sepa coser, que sepa bailar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Consejo número 7 Minimiza el ruido. A la hora de su llegada, apaga lavadora, secadora y aspiradora e intenta que los niños estén callados. Buenas, mira, buenas, le quiero presentar mi casa. Bien fuera. Esta es la cama donde dormimos mi esposo y yo y el niño pequeño. Bueno, por acá queda la cama del niño grande. Y por aquí queda prácticamente el baño donde nos bañamos y lavamos los platos. Aquí es donde lavamos los platos y cargamos el agua en este tarrito. Esta es la cocina, que es donde preparo los alimentos y todo. Es donde pongo los tendidos cuando está lloviendo así y donde tengo los juguetes de los niños. Y este es el solar, donde acá yo extiendo la ropa y eso. Y aquí me la hizo mi esposo, los extendedores y todo. Y esta es mi casa. Pues después de que se murió mi mamá y pues sí, yo me quedé con mi mamita y como que no me dejé criar, dígamoslo así. Y ya lo conocí a él y ya empezó a pasar del tiempo, me dejó a vivir con él. Cuando vivo a cumplir 15 años tenía tres meses de embarazo. Ya. Pues te digo sinceramente, en ese tiempo no sabía cómo era ser una buena esposa porque cuando yo me dejó ir con él no sabía ni cocinar. La mamá del juez que me enseñó, a mí me hacían todo. Entonces ya, sí, ya empecé a aprender y todo, que los niños y todo. Entonces ya así, arreglar la casa, a cocinar, todo. No, pues uno se imagina pues, dígamelo así como un cuento de hadas, una casa hermosa y todo. Y con todos los servicios, y acá no lo sabe. Pero la estamos luchando para salir adelante. Cuando los niños se duermen o algo, uno ya tiene pues un poquito de tranquilidad y de paz. Ya así, como que ya hablamos él y yo o algo así de las cosas de nosotros y así. Se va a las cuatro y media, más tardar pues, y llega por acá a las ocho y media, nueve. Nos vemos muy poco y no ve los niños tampoco. Cuando llega están dormidos y cuando se va también. O sea, él dice que es muy duro, porque no le da pano los gustos que nosotros queremos, como para sacar la casa adelante y eso. Entonces él como que se deprime y eso. Ah, sí, él se lo aguanta porque él sabe cómo es la situación y eso. Él sí se lo aguanta pues, como que acá en la casa no demuestra si le da rabia o algo. No, él como que sí o si no, se va, la calla un ratito y se relaja. Sale, se sienta por ahí, ya vuelve. Es que las condiciones sociales y culturales y todo eso y económicas influyen mucho también en una relación de pareja. Y es obvio que donde hay hacinamiento no es posible que pueda haber paz. Incluso ese tipo de circunstancias favorecen mucho la violencia intrafamiliar. Le cambia la vida en dos segundos porque de niña pasa a ser una mujer responsable. Si eso le llena los afectos, si le llena el tiempo y le ocupa su mente y no tiene tiempo para pensar ni para estarse devolviendo a lo que pudo tener o no pudo tener. Tiene que haber una compensación ahí en algo. Pues en afectos con los hijos lo debe tener. Y si tiene el afecto de su esposo, maravilloso. Que lo piensen muy bien, que estudien primero, que hagan su vida y si se van a ir con el amor o algo, que estudien, que trabajen y que tengan una facilidad que le van a dar a sus hijos. Que piensen primero en el futuro de sus hijos. ¡Gracias!